Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren permanecer bien informados de todo lo que pasa a última hora. Estados Unidos evalúa tomar medidas en respuesta a los envíos de combustible de Irán a Venezuela. Un alto funcionario estadounidense dijo además que el régimen de Nicolás Maduro devuelve el favor con toneladas de oro. Antes de continuar con esta noticia, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Estaremos leyendo sus opiniones, sus argumentos. Estados Unidos está considerando qué medidas tomar en respuesta al envío de combustible de Irán a Venezuela, dijo el jueves a Reuters, un funcionario de alto rango del gobierno del presidente Donald Trump. Washington tiene un alto grado de certeza de que el régimen de Maduro está pagando a Irán con toneladas de oro, dijo el funcionario bajo condición de permanecer en el anonimato. Los secretos petroleros de ambos países están bajo duras sanciones de Estados Unidos. Esto no solo es bien recibido por Estados Unidos, sino que tampoco lo es por el resto de los países de la región y estamos analizando las medidas que se puedan tomar, dijo el funcionario. Al menos un buque de cisterna que transportaba combustible cargado en un puerto iraní ha zarpado hacia Venezuela, según datos de seguimiento de buques de Eikon del miércoles, lo que podría ayudar a aliviar la aguda escasez de gasolina en el país sudamericano. El miércoles un buque cisterna mediano con bandera de Irán llamado Clavel cruzó el canal de Suez luego de cargar combustible a fines de marzo en el puerto iraní en Bandar Abbas, según información publicada por diferentes medios en el mundo. Venezuela necesita desesperadamente gasolina y otros productos de combustible refinado para mantener el país funcionando en medio de un colapso económico que ha ocurrido bajo Maduro. Aunque produce petróleo crudo, su infraestructura ha quedado paralizada durante la crisis económica. En ese contexto, el envío marca la última señal más de cooperación entre Irán y Venezuela. Además, a partir del mes pasado, varios vuelos desde Teherán han transportado materiales a Venezuela para reiniciar la unidad de craqueo catálico en su refinería Cardón de 310 mil barriles por día, lo que fue condenado por Estados Unidos. La red de refinación de 1,3 millones de barriles de petróleo diarios de Venezuela se ha derrumbado por falta de inversión y falta de mantenimiento en los últimos años bajo el régimen de Maduro. El año pasado, Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, como parte de los esfuerzos de la administración Trump para golpear a Maduro, a quien más de 50 países dejaron de reconocer como mandatario legítimo luego de que orquestara unas elecciones presidenciales fraudulentas. En ese contexto, Estados Unidos y docenas de otras naciones reconocieron al líder opositor Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Claro está, si no están suscritos, no olviden también activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Muchas gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.